Ahora sí, mirá bien, Luciano, a ver, elegimos el mejor gol, o los goles. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicen Pan, todos los sabores de tu vida. Granja Don Rubén, venta por mayor de pollos y huevos. Líder en pollos y derivados, Granja Don Rubén. Calle 5, número 500, esquina 12. Bueno, todo arrancó con la victoria de Platense, digo, la novena fecha, la victoria de Platense sobre Juventud de Malabrigo, que se jugó el otro domingo, un domingo de lloviznas. Carlos Nadalich abría la cuenta para el Calamar, va a aumentar, después de ese remate de Lucas Capelletti, Giannardelli, ahí está el juvenil, la saca 6, 2 a 0 ganaba Platense, que había tenido un penal y había errado Carlos Nadizzo, se lo había atajado de Milano Espontón, y después descontó Jesús Muñoz de penal para el conjunto de Malabrigo, ganó Platense 2 a 1. La victoria de Román el miércoles por la noche, 1 a 3 a 0 ganó sobre Central, el 1 a 0 lo marcó en su regreso a la institución Leandro Ojeda. El 2 a 0 también va a tener como protagonista Leandro Ojeda, con esa pelota aérea, Iván Quintana de cabeza, sin oposición, puso el 2 a 0. Y el tercero, también, la habilitación de Salteño para Ojeda, que se escapa, tapa a Claudio González, el rebote le quedó a Maxi Milano Joerín para el 3 a 0. La victoria de Tigre, que empezaba perdiendo, 1 a 0, el gol de penal de Alejandro Duarte, igualaba, Esio Mareco con este remate desde afuera, 1 a 1. El desnivel. Para Tigre, Mareco que saca un remate de rasante, Ese le gustó, Diego Sarantanelli, muy buen gol. Muy buen gol, buena toma, todo. Bueno, es uno de los candidatos a las pastas, a las pastas y a los de Vicempani, y a los pollos del granja Don Rubén. El Pichi Verti puso el 3 a 1, todo en el primer tiempo. Va a descontar José Martínez, ahí, 3 a 2, así se iban los primeros 45. Segundo tiempo, el centro, Armando González de cabeza, pone el 3 a 3 para la Academia, pero un minuto y medio después, Dalmacio Silva va a habilitar a Javier Verti, que sin marca define ante el arquero Lucas Schneider. 4 a 3, y nuevamente, Javier Verti tras el centro de Mario Duarte, puso el 5 a 3 definitivo. Otro gran partido, el de Barra Norte tiro, también jugador el domingo, abría la cuenta del tricolor con el cabezazo de Alexis Mian, tras el tiro de esquina. Va a empatar Jonathan Colucci, no se vieron tregua en la red, ni Barra Norte, ni Atletico y tiro. Otra vez, el tricolor arriba, escapa Nico Nicli, habilita Leo Pisec, que define con un toque suave al segundo palo. Ese es bueno, eh. Es lindo gol, linda definición, exquisito, ¿no? Es un goleador, es un goleador. 2 a 1 ganaba, y este, el 3 a 1, otro buen gol. Bombazo ese. De Rodrigo Núñez, de Zurda. Va a reaccionar Barrio Norte, con Ezequiel Pjanicic, descontando. Perdón, era Jonathan Colucci nuevamente. Aquí, Ezequiel Pjanicic pone el 3 a 3. El 4 a 3 lo va a marcar Matías Solari, que había ingresado hace unos minutos, nada más. La igualdad en 4. Ezequiel Pjanicic. 4 a 4, partido increíble realmente, y un ratito después, apenas movieron. Tapa en primera instancia el arquero de Barrio Norte, pero después aprovecha. Leo Pisec pone el 5 a 4, la victoria. De tiro en cancha de Barrio Norte, 5 a 4. ¿Por qué? ¡Dónde está en cancha de Barrio Norte, 5 a 4, partido increíblemente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol de Chicago! La pelota Cristiano Rivero con el sector izquierdo, trata de meterla en profundidad, le queda a Paredes, remate afuera del arco, golazo. ¡Gol! La derecha chiquita hace, ¡Uy! Se viene Chicago, pueden hacer el gol de Chicago, ¡Mirá qué buena pelota! ¡Zaranto, zaranto, grande! ¡Ahí va a jugar para el Santiago Ortega, buena pelota para el tanque, se va a dar la vuelta el tanque, vaya el tanque, no tiene tanque, ¡Gol! 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 Cristiano Azul, ahí va a venir el centro, viene el centro, ¡Uy! ¡Qué buena pelota! ¡Ahí venía, va a pegar! ¡Adentro, me sacó! ¡Gol! Hernández, Bagutín, le pegó rasante, Jorge Fernández, 3 por 1, va para el Nicoflores, tirar al centro, ¡Gol! ¡Flaco! 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 Víctor de cámara, dice luz, cámara, acción, tapó el arquero, le dio el rebote, ¡Gol! 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 ¡Ahí se lo meto, ¿no? Pero era buena, pero era en forma, no estaba meto para el gol. ¡Gol! 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 ¡Frente a la marca del marcador de Ciudad! ¡Gol! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina